¡Ey! ¡Vale chavales! Estamos con mi primo, tenemos Player Pimao 87, leemos esos 5 Player Pimao 87, ya sabéis por qué. Si habéis visto el vídeo anterior, hemos abierto el sobre de 182 en la cuenta de mi primo, y con lo que hemos conseguido, pues le vamos a abrir el Player Pimao 87 5 veces. Vamos a entregarle un TOTS de media 91 que hay que entregarle, ponemos aquí el TOTS, lo buscamos aquí, tenemos a TODIVO. ¡Vale suerte! ¿Te rentarán los Player Pimao 87? ¿Te rentarán? Ah, yo espero que sí. Bueno, voy a abrir yo esto y esto y te abro los demás. ¡Vale! ¡TOTS, TOTS! ¡Berrati! 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 No te quiere ir de mi club. No te quiere ir de su club. ¡Oh! ¡Bueno, Talixca, Mediano 23! ¡Berrati, también! ¡Talixca, Mediano 23! ¡Abre tu este! ¡Uf! ¡Está difícil! ¡Berrati! ¡Berrati! ¡Berrati, 93! ¡Cógelo! Aquí, más que nada, coger la parte más media. ¿Tiene uno que toca aquí? ¿Algún footy, no? ¡Owen! ¡Oh, bueno! Y con un 94, y el último Player Pimao 67... ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Con la app! ¡O sea, pvp! ¡Sí, sí! ¡Aunque ya lo tenga! Ya lo tiene, pero... ¡Mendio 93 BP! Y chavales, dadle a like al video, suscribiros cuando estáis Y hasta el próximo video, adiós Si habéis soplado el PYMAL67 y os ha tocado algo brutal Dejádmelo ahí abajo en los comentarios